¿Qué tal afronta el entrenador y qué tal afronta en la partida el partido de Zalá? Afrontamos con la ilusión de poder sumar tres puntos. Está claro que evidentemente estamos atravesando en este momento una situación que no nos gustaría haberla vivido, pero la realidad es la que es y tenemos que afrontarla como hay que afrontar en este momento, con valentía y con convicción y con la máxima fuerza para poder superar a este rival que es un buen equipo, ya lo sabemos. ¿Suele ser claro de cómo están los jugadores? ¿Me parece que Titi tiene problemas? Sí, Javi ya lleva dos semanas arrastrando unas molestias de rodillas y bueno, pues se ha decidido parar porque le puede ir a más y se le van a hacer pruebas y está fuera en principio. Y bueno, Pablo esta semana ha entrenado con normalidad, no está al 100% pero va recuperando buenas sensaciones y a Anchón tampoco lo tenemos al 100%. Bueno, vamos a ver, a pesar de todo eso yo creo que tenemos miembros para hacer un equipo competitivo y para hacer un buen partido en Bilbao. ¿Se podría decir que se juega la vida en Bilbao el equipo? Bueno, futbolísticamente para nosotros es un partido muy importante, ¿no? Porque necesitamos cuanto antes reivindicarnos, quitarnos el mal sabor de boca de los dos últimos partidos y darle una alegría a nuestra gente, ¿no? Somos conscientes de que los dos últimos partidos las cosas no nos han ido como hubiéramos deseado y esperado y bueno, pues tenemos que asumir la responsabilidad de saber de que se nos está exigiendo, bueno, estamos... los dos últimos partidos pues no hemos estado a la altura de las exigencias que debemos de tener y la idea es darle la vuelta a esto, para eso trabajamos, para darle la vuelta a esta situación, rápido. ¿Se puede jugar peor que el domingo pasado? ¿Fue sin alma la sensación del equipo o superado? Bueno, yo no tengo esa sensación, sí es verdad que nos faltaron cosas, pero un equipo sin alma yo creo que no es esa sensación. Lo que pasa es que evidentemente el resultado contra el último clasificado pues evidentemente deja abiertas las puertas a ese tipo de situaciones, ¿no? Nosotros tenemos que aceptar cualquier tipo de crítica al respecto, tenemos que asumirla porque sabemos en qué club estamos y sabemos que las exigencias a priori desde que empezó el año eran otras, diferentes y bueno, hay que aceptarlas con resignación, pero lo que hay que es revelarse, ¿no? ante todo eso, entonces hay que poner más trabajo, hay que poner más fuerza, hay que poner más intensidad, hay que poner más convencimiento y a pesar de todo esto, pues tenemos que intentar ir a sumar los tres puntos a Bilbao sí o sí.